La situación de la violencia de niñas, niños y adolescentes sí se ha incrementado en los domicilios. Hay que hacer mención que actualmente con la situación de la pandemia ha sido complicado medir la situación en la evolución, ya que muchas de las veces no hemos acudido a la denuncia al propio Centro de Justicia de Niñas y Niños o a la Procuraduría de Protección. Sin embargo, ante la situación de la pandemia ha incrementado la violencia en diferentes formas. No nada más hay que reconocerla como violencia física, sino también la violencia psicológica, la violencia emocional que han sufrido niñas y niños ante este motivo. Y precisamente nosotros hemos estado implementando acciones en conjunto con las diferentes instituciones. Cabe hacer mención instituciones municipales, instituciones estatales, inclusive instituciones de carácter federal, en donde hemos estado implementando algunos mecanismos a través de vías virtuales, en donde hemos garantizado el acceso precisamente a diferentes mecanismos y fortaleciendo desde luego también los sistemas municipales. Hace unos días acabamos de hacer la reinstalación del sistema municipal de protección de niñas, niños y adolescentes, en donde ya obviamente se aprobó la emisión de un reglamento de protección de niñas, niños y adolescentes del municipio, y donde ya estamos trabajando en la elaboración de un programa de protección integral de niñas y niños a nivel municipal. Les quiero comentar que ahorita el municipio de Inde, el municipio de Gómez Palacio, Lerdo, Simón Bolívar, ya aprobaron sus propios reglamentos, sus propios programas y estaremos haciendo una agenda de trabajo en los diferentes municipios para poder fortalecer precisamente esta parte tan importante en donde tenemos que atender esa situación. Pero creo que la parte de la violencia es indispensable atenderla, lo tenemos que hacer de manera conjunta y desde luego desde las autoridades estatales, las autoridades municipales y desde luego la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal juega un papel muy importante en la vinculación que tiene que generar con la propia Procuraduría de Protección, con la delegación de la Procuraduría, y yo celebro la verdad estos trabajos que se están haciendo también al retirar a niños en situación de calle, que lo está haciendo el municipio, en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque también es una forma de violencia hacia niñas y niños, y sobre todo ahora con esta situación que vimos de la pandemia, creo que una parte que no debemos de dejar de vista es el atender la situación de salud de niñas y niños, en donde ya es más que un interés en particular el derecho a la salud, también es un interés público en donde tenemos que atender esa problemática que afecta a niñas y niños en todas sus edades. ¡Gracias!